El periodismo independiente fuera de Cuba se hace fundamentalmente a través de blogs. Y yo diría que las redes sociales, los nuevos medios, como tú le llamas, juegan un papel fundamental. En los últimos tiempos hemos visto que las redes sociales pueden ayudarnos a los ciudadanos en general, no solo a los cubanos, a llevar nuestras voces o la información sobre las causas que defendemos a miles y hasta millones de personas. Entonces yo te diría que en el momento actual no se puede concebir el periodismo independiente fuera de Cuba sin los nuevos medios. Y diría incluso más, no se puede concebir el periodismo independiente dentro de Cuba sin los nuevos medios. Estos nuevos medios para mí tienen una importancia muy grande, demostrada hace muy poquito con unas par de campañas que hicimos a favor de la libertad de la dama de blanco Sonia Garro y del rapero El Crítico, que estaba en ese momento en huelga de hambre. Y por primera vez en un hecho sin precedentes, el exilio cubano en pleno y mucha gente en Cuba, pues nos unimos en una campaña en las redes sociales. El resultado de esa unión fue que la información sobre Sonia Garro y sobre Junior El Crítico llegó a más de dos millones de personas en apenas 15 días. Incluso había mucha gente dentro de la oposición que no sabía quién era Sonia Garro o quién era el crítico y hicimos una campaña intensa y muy efectiva en la que incluso logramos el apoyo de grandes personalidades como Gloria Estefan o Willy Chirino o Iliana Rosletinen y Lincoln Díaz-Balart. Estaba aquí de visita en Estados Unidos Antunes y otros opositores y se hizo una campaña muy grande. El mundo entero escuchó hablar de Sonia Garro y de Junior El Crítico y de la situación que estaban viviendo. Entonces yo creo que las redes sociales en este momento juegan un papel importantísimo. Hoy no se puede hacer periodismo independiente sin un teléfono o digamos que es más difícil. Yo creo que la palabra de orden es comunicación. No sólo de Cuba hacia afuera ni de los que estamos fuera hacia adentro, sino entre nosotros mismos. Los cubanos dentro de Cuba, que se puedan comunicar entre ellos. Los cubanos fuera de Cuba que nos podamos comunicar entre nosotros y a su vez que entre todos podamos comunicarnos. Yo creo que eso es lo que ha marcado la diferencia en esta en estas campañas que hicimos recientemente y en otras que haremos porque me parece que hemos descubierto un arma que podemos utilizar para hacer llegar nuestras voces al mundo entero y a personalidades como jefes de estado o artistas. Entonces te diría que es un papel fundamental el de los nuevos medios. Gracias. Gracias.